Gracias por ver el video Amigas, bienvenidas una vez más a su bonito Viernes Influencer Señora bonita en casa, la gente que nos está viendo en el baño, en la oficina O en el... donde quieran, escuchando en el podcast de Spotify Amigas, estamos cagadas de risa aquí Tenemos unas invitadas Gracias, pueden reírse Se estaban aguantando Aplausos Oigan, ya vieron esto, entonces va a estar de alto impacto, comadres Tenemos unas invitadas dos al nuevo Team Escándala Bueno, a la mitad, ¿verdad? Nos faltan unos cuantos Cuarto y par A unos cuantos De este lado, aparte todas son foráneas Vinieron aquí a la ciudad de Michalá A triunfar Cumpliendo nuestro sueño de provincia A su... A su... Ahí te vamos Exacto A este lado tenemos a la señorita Coco Máxima Querida, ¿cómo estás, comadre? Ay, ya está aquí muy extasiada, muy borracha ya Actriz modelo ¿Cómo empezamos? Míjate, llevamos otro Y ahora estamos empezando Es actriz modelo ¿Qué más haces, comadre? ¿De qué? Actriz modelo ¿Qué haces? Actriz modelo Actriz modelo Conductora Inventada De todo Aprojectora también Oye, yo quiero hablar de eso, de la palabra inventada Ahorita vamos a ver Ahorita vamos a ver Al lado de ella está nuestra amica, Adrián ¿Cómo estás, comadre? Muy bien, gracias No se puede tener aquí un mal lago Que me hayas invitado este Gracias por venir, comadre Hasta un día y bueno Oigan, ella es también de todo Conductora Yo soy de la vida Yo soy de la vida Yo soy de la vida Ay, tío, pues iba a ver Es de la libertad Tengo un lugar Bailarina, es vedet No, serísimo Yo soy ya vededo oficial Con diplomado y todo Qué nervio Bienvenida, comadre Y de este lado Tenemos a nuestra amiga Fred Valdez ¿Cómo estás, comadre? ¿Cómo estás? Muy bien Y también por ahí Taseado, mojado, entregado También comunicóloga De Morelos Sí, periodista y comunicólogo ¿Qué más haces? Versa, el arquitecto Trave... No, ¿verdad? Casiva con lugar Casiva con lugar Entrona, dulcera Cuatro veinte Especial del día Contáctenme Comía cuatro veinte Cuatro veinte Oigan, muchas gracias por venir Ya tenía muchas ganas de que vinieran Gracias por invitarnos Se les estuvo didi Pero desde que ya son muy famosas Ya se hacen las muy divas Que velo con el manager Ay, claro Muy, muy Muy, muy Hijaos de su puta madre Y me dijeron No les haces tomar Pues aquí se chingan Porque aquí tenemos caballitos Y tenemos mochilas Y tenemos de todo Usted ya sabe Aquí empezó la fiesta Aquí en el pre, el post, el after y lo que quieran No, y aparte está siendo un vergo de calor De piña ¿No? Sí Sí, muy Bueno, oigan Vamos a empezar con el lavadero Porque las semanas pasadas tuvimos como malas noticias O sea, noticias cabrosas Pero esta semana tenemos pura buena noticia Y vamos a empezar porque tenemos que felicitar a nuestra amiguita de aquí de la agencia Jerry Velázquez Muchas felicidades Por su metro Ya se La muy metro La muy metro La metrísima Qué padre Muy bien Sí, oigan Ganó por Mejor actor de reparto De la obra casi normales El metro Los metros que fueron la semana pasada Que son como los Oscars Pero del teatro Oye, muy perros Estuvieron increíbles Yo estaba en mi sala Con mis tubos Escuchando mi YouTube Así La palomita La palomita de microondas Esto, güey Estuvo increíble Condujo esta niña Michelle Rodríguez Que también Un beso a la comadre Amiga íntima personal Y pues, güey Super padres Todos los premios Hubo ahí shows de todas las obras y todo Harto premio Harto vestido Harto alfombra azul Y pues, felicidades la Jerry Un aplauso otra vez Muchas felicidades Muy bien Y otra noticia, comadres En otras noticias nacionales Tenemos también que se aceptó el matrimonio igualitario en Oaxaca Que güey Ya nos podemos cantar en Oaxaca Ejo mamona Si estás cerca La verdad es que Qué padre que en Oaxaca Está sucediendo eso Porque Yo acabo de ir a Oaxaca Y la verdad la gente está increíble O sea, hay muchísimos extranjeros Y la cultura que tiene Oaxaca Es muy mágica Muy incluyente Entonces, ya era hora Ya era hora Y gracias Y era necesario Que hicieran eso Porque no tienen ni idea de lo que va a pasar En esas ciudades Sí, en especial porque perdimos uno y media Pero ahora uno en Oaxaca O sea, vamos a decir No pasa nada Ganando con la foto Sí, es como uno sí o no Uno sí o no Pero ¿sabes qué me parece estúpido, güey? O sea, que ¿Por qué lo estamos haciendo por estados? O sea, es de que Ya, el país México, güey Se declara que Matrimonio igualitario en todos los estados Es correcto ¿Qué onda, presidente? Dejarse de mi casa Ay, hermana Es lo que me quita la pieza yucateco Y por segunda vez Rechazar el matrimonio igualitario Y yo estoy así Pero vamos a casarnos a bajar ¿Qué hubo ahí? ¿Qué pasó? Organiza toda tu gente Ya, oye Yucatecos ¿Qué está pasando? Yo les estoy diciendo desde aquí Que tenemos que echarle más ganas Porque si no los ponemos a chambear No se va nunca a permitir Y a legalizar el matrimonio igualitario Y la verdad es que Se pone muy triste, ¿lo oyeron? Eso no está padre Pueden poner subtítulos o algo así Ponemos ahí los subtítulos para que El dialecto De medida es otro país De medida es una naranja Es otro pego ¿Qué dijo? Hermano, ¿qué significa una china? Una china es una naranja Explícame ¿En qué momento? ¿Qué onda? Al retrete, ¿cómo le dices? Pásame una china Te la viento a la vecina Te la viento ¿Y qué tiene de china, güey? Pues, pues, no Porque está como chinita ¿Cómo le dicen al retrete? Como en Venezuela Que le dicen a los aborregados Al inodoro Al toalé Al toalé Yo digo toalé No quiero ser WC, por favor Porque aquí tenemos Mérida, Chihuahua Y Morelos Eterna penavera Visiten Morelos Hashtag Eterna matanza Gracias ¡Qué horror! Saludos, rojo ¡Qué violencia! Sí, oigan, basta la violencia Te voy a matar Ya, mija, tenemos una dinámica muy padre Yo ya quería terminar con el lavadero Porque tenemos una dinámica muy padre con estas perras Porque la señora Escándala me encargó que les hiciera un examen Su último examen para que puedan entrar al team Escándala No, ya, aquí no ¡Ya no, ya! ¡Ya no, ya! ¡Ya no, ya no, ya! ¡No, ya! Aquí, mira Las dos se quedaron Aquí no hay un par nada Aquí las dos se quedaron Yo ya pagué por el sufrimiento O sea Estas dos contiguieron y se quedaron las dos Así que si, cállala Amiga, tú eres la fan Tú también se quedaron con las dos, ¿no? No No porque así estuvo la competencia o sea ella estuvo primero te eliminaron y luego te rescataron y luego estamos aquí de inventadas por ustedes antes de empezar con eso cuéntenme o sea en breves palabras cómo llegaron al casting de ti no sé por qué sabía que me van a hacer esta pregunta yo venía con una presentación con sus cartulinas 5 años 5 10 15 años vamos a empezar contigo a ver cuéntanos brevemente cómo llegaste yo era fan yo era fan del canal y dije este es mi momento yo siempre veía a aurora wanders y dije ella me encanta yo quiero ser como ella y adelante y aquí ando pero o sea te nominaban no te vendrán no nunca me nominaron lesbiana no me gustaban cada canal y me tenías cada transmisión me gustaba y ya me mandaron así de estamos buscando cas y pues se quedó con madres y aquí ando abuelita abuelita por favor y la madre y después como todas las demás me salgo el team escándalo y hago mi propio canal yo realmente yo no era así tan fantasy apasionada escándalas obviamente lo ubicaba y me encantaba y se me hacía muy padre muy divertido pero yo vía el escándalo decía güey como que una plataforma gay me late un chingo y yo yo hice el casting porque lo dije lo vi dijo ese más de como una plataforma muy chingona para pues para mi carrera sabes porque pues como bailarín yo siento que me conecta de manera muy muy chida con artistas con la jotería con los mayates y yo siento que a ver qué dilo yo no dije nada yo lo pensé lo pensaste tú y lo pensamos y así mucho conecte pues bienvenida al cine escándalo comadre la verdad es que yo estaba enamorada de quique galeano lo que pasa es que en realidad este desde hace como un año yo estaba como tras de escándalas y de que casándolos con con mi arco y flecha y todo y pues por eso había hecho la canción de tanta inventada es tú y yo hicimos esa canción y luego y pues bueno desde ahí yo estaba súper enamorada de escándala y decía de que pues bueno me encantan todos me encanta que sea como un canal súper chido de lgbt que que no solamente está como haciendo pendejadas sino que está informándonos de todo absolutamente todos y pueden ver en twitter y en facebook todo lo que publica escándala es maravilloso y es muy informativo es un canal de noticias un canal de de amigos un canal de risa de memes de inventadas entonces más de risa que de información completo pues de todo información con risa lo intentaron hacer como serio y no funcionó con los escandalosos y eso pues es que no puede ser totalmente ser pero a mí me enseña muchas cosas creo que si siguen en twitter escándala pueden ver muchísimas noticias que hay el equipo está como publicando todo el tiempo y es maravilloso y bueno yo por eso entré no o sea yo dije bueno están buscando un nuevo team y yo llegué y les dije a ver yo no me voy a meter porque me voy a meter y voy a matar todas las inventadas para que intenten inventarse como con pistola en mano y bueno fue así como bueno me voy a poder dar claro mi vida ahorita y este y pues bueno así fue como 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 llegas escándala todo esta travesía perdón toda esta travesía 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 ahí ya se echa un comercial porque aparte has estado como en muchos eh tipo concursos de dragas ¿no? bueno soy reina de baby club ajá ella la más y pueden verme todos los miércoles con razón se me hacía conocida todos los miércoles 10 de la noche vayan otro comercial señorita joseo bueno este y pues bueno así fue de reina de baby club has estado también en teatro si estuve protagonizando la obra de diego veares el club que es una obra argentina súper divertida y pues ahí estuve de protagón muy homosexual ¿no? ay que pero si es muy homosexual muy sexy muy atrevida ya no está en cartelera ni nada no ya no ya fue hace casi año y medio si pero ahora vamos a estar en otra hora de hecho que es la primera es la primera vez que vamos a decir esto ahorita ahorita para que se queden ahí al programa lo van a decir al final ahorita vamos a decir al final escándalo el musical escándalo el musical escándalo el musical que no te llegó el memo me paso a retirar como ya es arquitecta no actriz yo les construyo el escenario perra escenografa escenografa oigan antes de empezar con la dinámica y los shots vamos a ir a un corte comercial rapidísimo antes de que nos vayamos acuérdense de seguir todas las redes de MoodTV es con doble M y doble O y en Instagram pueden seguirlos como guión bajo adrián guión bajo cuando eres guión bajo hasta luego hasta ahí en el adrián te pediste me perdiste en el coño bajo de allá valí gracias busquenlo con adrián y andrés y ahí lo encuentran en cuera la muy cuerpo hay una gorrita rosa así súper bueno yo estoy como arroba coco máxima todo junto todo junto igual en only yo no estoy como no soy tan santo no me pregunten por qué quien no es tan santo es bien puta soy bien pida y acuérdense de seguirme a mí también en arroba jesusdelux se me olvidó mi Instagram ¿quién soy? 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 Gracias por ver el video. 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 Y también está el Adrián, la Coco y el No Soy Tan Santo. Entonces, ahí síganos en Instagram y en todas nuestras redes sociales. Y ahora sí, comadres, ahí les va lo bueno. Porque estos shots... Se las van a meter doblada, hermana. Las van a meter doblada, hermana. Ya viene preparada, está lubricada. Se me ha convertido en la música muy poca. ¿Qué? ¿Qué no? ¿Dónde están? Es más controversial siempre. Ahí les va, ahí les va las reglas del juego. Tenemos aquí los shots de tequila, tenemos limoncito y sal para las que son muy chillonas. Yo soy muy chillona. Yo soy muy chillona. Yo soy bien crítico. Tenemos ahí el examen de la señora Scandala, que es su última audición. Si no lo pasan, los van a mandar a la verga. Ay, no, por favor, ya no. Entonces, abusadas, comadres. ¿Qué me hicieron sufrir? ¿A qué vine? ¿A qué vine? Tienen que decir verdadero o falso con sus letreritos. El que se equivoque es shot. Si adivinan los tres, me lo voy a xingar yo. Ella ya ganó. Entonces. Güey, ¿si hago esta lista? No sé. Ustedes cómele. No, verdadero o falso, verdadero o falso. No sé. Yo no soy. Ay, no sé. ¿Estás lista, comadrita? Ay, es que es de Mérida y luego dicen que son bien tontas. No, 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 son bien tontas. Ah, pero yo no tengo entendido qué estás diciendo. Yo me fui a venir aquí porque me dijeron que iba a bailar. Sus títulos abajo. Póngale. No te vas a encontrar. Son bien virtuosa. Somos talentosas. Y ni te vas a encontrar porque estas luego, luego ven cámara y se quieren quitar la playera. Ya basta. Este no es un programa. Hermana. P13. La familia primero. El pezón de tapa de. Se te salen los pezones. Se te preparan los pezones. ¿Quieres frío, hermana? Aquí no se salen frío. ¿Quieres un pandita? Sepárenme a esas dos, por favor. Las de al fondo se separan. A rato porque Mauricio Clare está diciendo que pura jodería. No, porque yo me he exito, me hago chorro. Sí, de verdad. Sin censura. Su cabello. Oigan, ahí les van las preguntas, ¿entendieron las reglas? No. Pues, es verdadero o falso. ¿Verdadero o falso? Y si no le atina, es un shot. Si no le atina, es un shot. Ay, si no le atina, tampoco. A mí me dijeron que este jueguito, yo siempre pierdo. Ya valí. Ahí les va. Que empiece la más tonta. La más borrada. Oye, ya, no heridas. Es, participa en las tres, participa en las tres. La más. La pregunta va para las tres y las tres responden verdadero o falso. Las que se equivoquen en shot y las que no. Pero, ¿cómo nos podemos equivocar en falso y verdadero? Es para las tres. O sea, te pongo. Tú respondes falso o verdadero, si es verdadero y pusiste falso, te llegas. Ah, ya, la pendeja es una. La pendeja es una. Perdón, Morelo, lo siento, fallé. Vamos a hacer. Venezuela aquí, por favor. Tres horas aquí. Tres horas aquí del pinche video explicándole las putas reglas del falso. ¿Y cómo? ¿Cómo es? Mira, pero no quieren dar pulque. Es que no soy. No es por ser tonta, es para que no tome. Es como el de que. Toma, ya se acabó el programa. Ay, lo siento, no jugamos. No, amigo, aquí el programa puede durar tres días. Ay, Dios. Miss México 2019. ¿Qué es? Toda la producción. Ay, gracias, gracias, gracias. La corona todo ganó lo que me da. Gracias, tú ganaste. Si España no lo dijo. La historia pudo con Máxima también. Aplauso para la producción. Qué estúpidas. Ya, a ver, vamos. Primera pregunta, falso o verdadero. Ay, ver. El primer video de escándala. Vale. En YouTube. Fue publicado el 17 de septiembre del 2014. ¿Falso o verdadero? Es que no me acuerdo. Yo me acuerdo que. Yo te puedo decir qué es el video. Es un chico bailando en la biblioteca. Si dijimos lo que es. Falso o verdadero. Verga. Nos vamos. Nos vamos con. Espérate. No, yo soy bien perra, verdadero. Ahí está. A ver cuál. Se ve muy. Falso. Falso. Es falso, comadre. Ya. Briaga. Bien, la más briaga, la más borracha. Ya démelo. El primer video de escándalo fue publicado el 19 de agosto del 2015, comadres. Exacto. ¿Qué son estos? El 19 o el 17. Ay. Pero es mi tarea, señora escándala. Ve que sí merezco mi lugar. Gracias. Todavía faltan. La más briaga. Y llegó bien briaga la premier. Vamos. Y llegó bien briaga al teatro. Le hizo desmadre a Chumel. Ay, yo sí me encanta. Órale, comadre. Primer shot. Ala. Uy, se nos va a descontrolar. Su cara. Segunda pregunta. El video con más views de escándala fue la entrevista de Kike Galdeano con las jeans. ¿Falso o verdadero? Ay, Dios, por favor. Falso. No, gracias. Fue el de Pepe, creo. No, el de Aurora de... No. Ay, no, si no me dicen cuál es. Ah, ya. El de las jeans. El de las jeans o una de Pepe. Siguiente pregunta. Gracias. Comerciales. Comerciales. El video con más views fue el de Pepe y los guapallados con 945 mil diecinueve. Un perra. ¿Querían superarlo? ¿Y cuánto? ¿25 mil en mi novena? Mira, hacemos un video porno y güey. Quiero que la peñeo. Este video llega más super. De verdad, levántame el evento. Cuando me haga mi transición verás que... Sí quieren superar esos 945, ¿no? Pues es la meta, ¿no? ¿Sabes qué? La meta es siempre superar cada video que sale, cada nota. El, el... Somos un equipo, ¿no? Sí, claro. Entonces, hay que superar cada nota. Vamos viendo, vamos viendo, comadre. ¿Sabes? Cuando, cuando superen el de los guapallazos, vuelven a venir. Cuando nos den otra placa de cien mil, uuuh, agarren, hermano, agarren el globo a los guapallazos. ¿Verdad? O sea, salió de Closet en los videos del, del canal de Scandela, el catorce de febrero del dos mil dieciséis. No, ya va muy bien. ¿Falsa o verdadera? Es, este, no fue tan, no fue hace tanto. No, no, de él creo nunca salió, de hecho. No, 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 no. No, 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 no. Ahora, siguiente pregunta, siguiente pregunta, y última, para pasar a las preguntas de la pública que están más fuertes. Y fue la tonta, güey. En la entrevista de Juntos por Última Vez Que tuvo Enrique Galdeana Con César Costa Enrique Guzmán, Alberto Vázquez Y Angélica María ¿Quién de ellos detuvo la entrevista? Enrique Guzmán Enrique Guzmán ¡Chot por Copiana! ¡Chot por Copiana! ¡Chot por Copiana! ¡Chot por Copiana! ¡Órale! ¡Chot! ¡Ay, me voy a caer! Enrique, lo queremos mucho ¡Te queremos todos Guzmán! ¡Buenos besitos! ¡Segot por Copiana! Igual le copiaste a ella Oigan, ¿y si fue? ¡Y ese! Oigan, ¿y si fue? Enrique Guzmán Ahorita nos van a hacer preguntas que no vamos a quedar contestada No, pero necesitas valor, hermano Necesitas valor con ese shot ¿Más? ¿Más? ¡Qué roger! Ay, a ver, cojan Ay, ya mucha paz ¡Al rato el video! El video porno, hermana ¡Ahora sí, Madre! Ahí les van las fuertes La vieja confiable O sea, que vayan llegando Que estemos nosotros solos Y luego que nos vayan cachando Y se vayan uniendo Ajá, y luego Ya se viene, sale Ya se está Entran, sale O sea, pero los dos quedan en escena Y entran, salen Guapayasos Ahí les va Todos los rumores Uy, no Paco del Mato El chisme de Paco del Mato Si Paco, que si Kike, que si Kike Todas hermanas Has pasado por todo Es muy famosa Muy popular Pues solamente así se llega al éxito Con madre Eres bien fuerte Con razón las rodilleras Que trae Me vas a mantener Obvio Con tu salario de qué De baby Millones Millones Hermana De reina de besos Y de magia negra Ahí les va La estadía en baby Es como la de Cher O la de Lady Gaga En Las Vegas Hija De borrarte De la de baby Tienes que ser reina Para estar ahí Muy bien Señorita Pongan la atención Porque la dinámica Es diferente Son preguntas del público Incómodas Paso verdadero Si la quieres contestar La contestas Y si no Shot Ok Y tú Vamos a empezar Con las leyes Para que vayan Verdad Vayan No Es así Ya es Todo Con tu hermana Dilo todo Disculpa Explicación Y detalle Hombre con hombre Mujer con Voy a contestar En ruso Yo con hombre Mujer Hombre con hombre Mujer con mujer Y en sentido figurado Bueno vamos Ahí te va Primer pregunta Para la Fred ¿Yo? Ay por qué De Daly Vásquez Dieciocho Por perder ¿Con cuántos hombres Has estado Al mismo tiempo? Máximo de hombres Ay no 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 real Dilo estúpida Al mismo tiempo No Tienes que decir Ya lo dije Dijo cinco Cinco Está diciendo No saben que soy bien Puerca Que bárbara En gamba Y eliminada De escándalo Porque obviamente Segunda pregunta ¿Eso fuera? Para la Coco Ay gracias a Dios ¿Quién es Coco? ¿Cómo le haces? En el Coco No vino Para la máxima Hola Para la máxima ¿Cómo le haces Para ir al baño? Ay Es muy divertido Paso número uno Para ir al baño Para ir al baño Lo que pasa No a ver Una pregunta Oye Estás diciendo A ver ¿Cómo? ¿Cómo le hago Para ir al baño? Pues en realidad Es muy fácil Porque yo no No uso Espumas Ni tantas medias Entonces Así estás de culona Comadre Es que estás de culona La verdad Lo que sea Aquí Ella perrea muy bien Vivir en un cuarto piso Y no tener el elevador Te da Te la da Te voy a cambiar El piso Como un show Oacate Una prendera Que se se olviden Las llaves A cada lunes y martes Pues mira Ay no Pero bueno No O sea En realidad Es muy fácil Porque yo nada más O sea Me jalo tantito Mi tanguita Y hacia un lado Y Y con perma Porque todo su cuerpo Es tuyo Fantasia Siguiente pregunta Para la Adrián La Adrián Me encanta Te has acostado Con mujeres No jamás Esta mujer No que idiota Ay no Esas mujeres Esas mujeres Esas mujeres Aquí para arriba No jamás Nunca Cero Y lo intenté Alguna vez Lo intentaste En serio Yo nunca Poder Me puse bien Y me mame Y empecé a besar El pelo largo Y me sabía A labial Y dije Ay no Y la otra Y la otra Tengo que besar Con la La otra Fue como la del meme La otra La del meme Esperando Así de ahí ¿Por qué no me cogen? Ay el micrófono El micrófono Me acerco Me alejo Me acerco Aléjate 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 de aquí Que aquí Hablo aquí Ok Hola Así como amaneces Mis anginas hablan Entonces jamás En la vida Jamás 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 Ay que padre Dice Pasiva O activa Dominante No Inter Pasiva Pasiva Inter Ay aquí Yo soy bien Inter Les voy a contar Algo bien chistoso La última vez Fui activo Un perro Un perro Un perro Ahora sí Sabes quién Tú sabes quién Que se ponga Estos lentes ¿Qué tienes? Sí Bueno La última fue activo ¿Pero qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Pasiva entrona o activa? Me gustan todos Me gustan todos Vengan aquí Sígueme Sígueme en Instagram Ya saben La más todos La más todos La más fardo La más todos Yo soy la más todos Gracias Siguiente pregunta Para la máxima ¿Cuál es Abino? Cuando estás cogiendo ¿Sigues siendo la máxima? Pues depende Sigo siendo El máximo Ahí está la respuesta Me mojó la pantufla Arroba Andy Vichy Ay Mi crush ¡Ah! Bien 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 Saludos Saludos Dice Saludos Salud 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 Adiós Next Siguiente pregunta Para Adrián De Dani Vázquez Dieciocho Salud Salud Saludo Casco de alemán O trompa de elefante ¿De qué? ¿Qué? ¿Qué? Hermana Trompa de elefante Trompa Ay 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 Hermana Un lavadito O sea yo ¿Qué me gustó? No Yo ya te El tuyo El mío Yo ya te vi Hija en suspensorio Y no No hermana Yo soy Yo soy Casco alemán Sin rebaba Comadre Sin capucha Sin capucha mi amor No No yo con capucha No es cucus No es cucus clan No yo con capucha Vamos a buscar Antes de irnos al corte Olas más fuertes Oye Esta gente es muy puerca Yo me amo Bien me conocen Que soy bien puerca Ahora vamos a dar como Cardi Biazzi Dice Verocha dos mil Aparte es mujer comadre Es para ti la freta ¿Qué? Es mujer Y está interesada en saber ¿Cuánto te nieve? Golosa Me llopéame mi cara No voy a mentir Recuerda que es pasiva No Básicamente comadre Dieciocho Ensegurado Ahí está Ensegurado Yo no quiero obregarme Yo no me quiero obregar Pero ya luego te lo mando Para que lo sigas Y si es cierto Voy va va Voy a ver Permítame La cocosa Soy la protagonista nueva De Star Wars Porque es mujer Y Mujer con la pena 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 Ahora dice Vamos a buscar una de la máxima Una buena Una perca Muy puerca Échale A ver si no se están ahí Este está leve Este está leve Pero son Se están fallando Se está Mira Dinos tres cosas que te exciten Que te prendan De fuego Que rico Te ayudo Que baby Bueno la primera es que Que acá mister se levanta la camiseta cada que quiere Ay Y así Y ya Y ya me mojé Y ya gané Y ya me vine Y ya se mojaron los cabines Tiene que limpiar Y la segunda Y la segunda es que Sea una persona muy inteligente La verdad cuando me dicen cosas muy cultas y muy interesantes Ay no comadre ¿Sí? Me mojo mucho Ay no Ay espérate no No Ay Vale Ay güey me encanta cuando se están cogiendo a decir Monalisa Monalisa A ver a ver estúpidos ¿Quién es una prenderja puta prostituta? Güey pero que te excite En la cama Me excita Obvio En la cama te gusta que te digan Estatua Bueno en la cama 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 me gusta que Que me hablan al oído Aparte lo van a decir me encanta Bueno me hablan al oído Dos Que me aprieten bien la cintura Tres Que me lo hagan como si estuvieran bailando Por eso me quiero casar contigo Auxilia Xporn Xyoutube Aquí hay ideas Van dale Denle like Denle foro Amigos censuren eso Me corren del canal Y aquí ya nos volvimos Y aquí ya nos volvimos Xporn Gracias Xyoutube Gracias Xyoutube 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 Ya sabes, no de rol, me refiero así como que ya sabes, que muertos, ya sabes, no como que sean partícipes, que agarren, que agarren, que agarren, que agarren, que agarren, que fuiste una persona. O sea, no набzuca la persona de ellos. Y os assumption al Señor. O sea, a ver, ¿a ver este coinander? O sea, ¿ya pasa alguna? O sea, ¿qué pasa? O sea, ¿qué se te gusta? O sea, ¿as igual a la cama, al cuarto, a la cama, al caso. Pues, ¿cómo decir. ¿Cómo le gustan, Adrián? Güey, es que la gente es que no soy tan piqui, ¿sabes? Me tiene que atraer este. O sea, es entrona. El rostro y así. Obviamente es un básico, pero yo creo que alguien que se cuide, y no me refiero a que vaya al gym, sino como que en temas de salud, ¿sabes? Yo no tengo pedo si tiene o no tiene cuadritos, si tiene o no tiene nalgas, si tiene o no tiene barbita. Con que tengas un expediente médico al día. Güey, con tengas. Sí, güey. Sí, llame la receta. Cuando tengas su carnet. Oye, le voy a aduñar su carnet del seguro social. Con todas las culas. Llame, llame ya. Síganlo en Instagram, ya. Oigan, tenemos muchas preguntas todavía, pero vamos a ir a un corte. Pasar un examen. Oigan, sigan examen. Se interrumpió a la máxima, perdónenme. Ahí les va. Vamos a ir a un corte porque todavía tenemos un chingo de preguntas y unos shotsitos todavía y tenemos una botella de tequila. Ya estamos bien pedas, hermano. Completa, entonces. A ver. Oral. A ver. A ella le gusta el oral. Regresamos, comadre. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. ¡Gracias! 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 Pues yo no sé cuáles pedoros haces tú. ¡Eta ya debe tres comerciales! Oigan, antes de seguir con las preguntas incómodas, yo quiero preguntarle a estas perras. Porque ellas ya son muy famosas, muy populares. ¡Hola, comadres! Ahí tenemos otras dos comadritas. ¡Hola, guapos! ¡Hola, guapos! ¿Quién es el de cuadros? El pinche güero. Está guapo. ¡La guera! ¡Ah! Y esta luego, luego de golfa. ¡Qué rápido! ¡La guera! ¡La guera! ¡La guera! ¡La guera! ¡La guera! ¿Qué dice la guera que te ve en el baño? Nos vemos en el baño. ¿Qué dice la guera que quiere un chupe? Que porque quiere unos chicles. Le voy a dar un beso. ¡Ven a que te chupe, güera! ¡Ay, no! Ya basta. Oigan, pues desde que empezaron con este nuevo Team Scandal y así, la máxima ya eras la muy máxima. Ya andabas muy en perra. ¿Qué? ¿Quién eres? ¿Y esta quién es? Pero ustedes, a ustedes yo sí no los conocía y empezaron a ti ya y a la Fred. O sea, ¿tú quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo te llamaban? ¿Cómo te llamaban? No. ¿Pero ya se consideran influencers? No. O sea, después de esto del escándalo han subido muchos siglos. Ah, bueno, eso sí. O sea, lo que sea que yo llegué con mil y ahora tengo cuatro. Yo dije chingón. Hay un conflicto muy cabrón con el tema de influencers, porque para mí yo siento que es más como... O sea... Mica bien. Güey, Mica no las metió picadas. Se chingan. Güey, nada más es que yo siento que yo no soy influencer, ¿sabes? Yo siento que soy un bailarín, que poste a fotos y la madre y... Y que salen suburbia. Y que salen suburbia. En el camión te veo todos los días. Estas funerias me van a tirar el evento de los patrocinios con tanto fin... Suburbia. Hazte un baile. Suburbia, dale. Hazte... No te hagas bien feliz del regreso a clases. Regreso a clases. Le creen a esta perdeja que vino del regreso a clases. La otra ya trae maestría, cabrón. No mames. Pendeja. Si la... Si la... Si la... Si la... Yo le mandé un mensaje en Instagram. No mames, hermana, que pues ella trae maestría. No, chingues, posgrado. Pero me veo joven. ¿Qué se hace? Tú que ya estás toda chueca. Yo estoy chueca hija, yo ya. Primaria trunca y secundaria nocturna. Pues sí, si echan los mecos en la cara, pues funciona, cabrón, no manches. Güey, refrescala. Es decir, la mejor mascarilla, comadre. Tip de metro. Gracias. Este consejo les damos porque sus amigas somos amigas. Oigan, y luego, bueno, ¿te consideras influencer o no? ¿De qué? ¿Tú no? ¿De qué? ¿Tú, comadre? Claro, claro. Sí. La verdad es que sí. A lo mejor no tengo los, los, los. Los números. Los números que tiene Mika, vidente. Mika te queremos. Güey. ¡No la mija! ¡No la mija! ¡No la mija! Sí ven, sí ven, perra. No mames, camamos, güey. Camamos. Sí me considero influencer, pero no por los números, sino por la, como lo dice la palabra, influencia. Ajá. Yo influyo en la gente. No influyo en los números ni en las redes sociales. El engagement que tienes con tu pública. Yo influyo en la gente, en mis máximos. Súper bien. ¿Y tú, comadre? No, comadre, todavía no. O sea, yo digo, todavía, todavía no llegamos a esos números que tienen mis hermanas. Piénsale tu respuesta. Yo así, chiquita, así. Sí. 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 Este mensaje tienen, grinder y enourador. El grinder, mira, el grinder soy bien influencer. Sí. Sí. Cuando fue en el triple, le dijeron, tú eres la de escándalas. En Guadalajara me tocó así de ¡Qué escándalo! ¡Ay, demonio! En su perfil dice, güey, orgías Con lugar, cuatro veinte Oye, pero ya cuando te empiezas a invitar De calentitos y así, ya es porque las marcas Ya te están buscando y ya te ven, güey Ya te consideran como influencer, ¿estás de acuerdo? Claro, porque estamos respaldados por un medio Yo siento que es como la fuerza que nos da Gracias a la escándalo Bueno, aparte, yo también agradezco a las marcas que ahorita confían en mí A pesar de que no tengo grandes números Hay marcas que confían en mí Siento que ahorita van a salir tus marcas y gracias Cada foto que subo en Instagram hay una marca Entonces eso es bueno Agradezco bastante Aparte estamos en el mundo de, en el momento de la gente real Y creo que estamos como con esa voz De decir, eso está pasando, eso está diciendo Y tenemos como un significado Para las demás gente Yo siento que nosotros no vamos como influencias Como nosotros en persona, nosotros representamos A Escándala Y con Escándala Viene la comunidad LGBT Exacto Entonces al final de cuentas No hablamos por nosotros Hablamos por todos Exacto Más de querer ser imagen Queremos ser voz Y obviamente cuando eres voz Pues por añadiduría Como dice la Biblia Y la otra ya metió la Biblia A Dios, Jesucristo Voto por voto Voto por voto Por añadiduría pues llega como Nos vemos el domingo a marcha Marban Hermana La familia primero Oigan ya Vamos a empezar a seguir con las preguntas Porque son un vergo Entonces ahí les va En quien nos quedamos contigo Ah pero a ti ya te hicimos Si va a él Vas tú Ya estás bien borracha Ahí les voy Ok Ponte 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 Date 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 Tu mejor respuesta Esa es tu mejor respuesta Esa es tu mejor respuesta Dice comadre Es que a mí no me hicieron tantas preguntas Hermana Desde Google Va bajando De puta Adrián Cuadranco 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 Puta ya la cagué Aquí están los tuyos De que es un padriaco Le pregunto a Fred Ya agárrate una de coco ¿Cómo decíte ser trans? Vamos a ver que tan rubia eres Porque a ver ¿Cómo te pones la peluca todos los días? Ya escucha estupida ¿Cuántos artículos tiene la constitución? Ay no me chingues No, no mames La quiere poner una La quiere poner una Güey esta no es ir a ver Entréme el peluado No mames Me puto ¿Cómo te pones los tiene la constitución? Esta quiere que baile la Siempre la más tonta Siempre la más tonta La más borracha Quieren que vaya en mesa Toma pendejada Toma pendejada Pero si me equivoco también pienso Le va a ir a nalgar a chumbel Cuando le perreo chume Adiós chume Ay ay que feo No van a sacar por no pelearnos en la sala No mames Vas con madre Salud, salud, salud Yo estoy de fe Toma le pendejada Voy estúpido Nosotros solo la vemos desde atrás Ay no Esta perra A todas les puso una así Entonces se las voy a hacer Ándale Esta perra ¿Quién es? ¿Dónde es? ¿Dónde es la perra? La respuesta vas a ver Ya quedé embriada Ya perdí Yo siempre dije que en estos juegos Pierdo Siguiente pregunta para la máxima ¿Cuál fue el primer metal que trabajó el hombre? Te chica Esas ni las quieren Vaya buena señorita El fierro mi vida El fierro Este fierro te En su licenciatura En su ingeniería En su ingeniería En metales pesados Ella vio la primera clase No, no, no Vas con madre Yo llevaba una clase que me decían En ingeniería Que está mal Tómale Que está mal Shot ¿Cuál es? El fierro de Andrés El cobre Eso iba a decir Hermana, todo está en el cobre Tengo cobre por dentro Mi vida Y lo sacaste Hermana ¡Órale! Ancestral Pedra Ancestral Ya cállate Tómatelo Ya cállate la señora Ahí va la de esta perra para ti Siente señora Pon atención ¿En qué año fue La caída de Tenochtit? La más No, la más La más mexicana La más mexicana ¿De dónde venías? ¿De Canadá? No sabes Ya, de en el de En Mérida Sígatelo Sígatelo Por pendeja No, ni siquiera Nosotras A ver, vas Ay 1477 1500 algo Ay, no Pues de la de 15 Sí 1500 Ay, verdad Ay, elimina Una opción Una oportunidad 1500 20 Pues si latinas Vas a decidir ¿Quién se lo toma por ti? 1520 Si la No le hagas cara A ver chico Volte a ver a mí No, chavo Ver a mí Madre Volte a ver a mí Güey, no Aquí está el meme De tres horas después Te vas a ir dos mil antes Antes de la 1521 No Te vas a ir dos mil ¿Sí? Sí Las dos Las dos Las dos toman Las dos toman Yo me tomo shot de la cerveza Porque yo Está bien Es la primera que adivina Las dos toman Es la primera que adivina Y la adivinó bien Y no adiviné pendejas Yo hice cuentas Ay, sí, son cuentas Ahí les va Toma pendejas Toma Toma Te amo Este juego está preparado Porque yo me pongo hasta el culo Tomas Y tomas Salud No Salud ¿Por qué? Porque la tira No decidió esta perra, eh Y nosotros ¿Y qué culpa tengo? Que sea inteligente esta ¿Qué culpa tengo? No, no, no es cierto Me está estimando, perra Ahí está Tómale Salud No, yo me voy a poner tal culo Güey, cóbrate Y traigo suspensorio, güey No me chingues Ya enseñaste Que reprobé historia en la prepa Yo traigo Yo no traigo Yo no traigo Bueno, ya tomen pendejos Tómale, no le has tomado Estupida Puedo poner limón Ay No mames O sea, yo Vinícula Tenemos preguntas de Te lo coges Te lo coges Dale, dale Son básicas Básicas, básicas Se responde rápido Ahí te ve el tuyo Yo quiero La Fred Lo siento Ay, no, está llamando aquí producción Ay, no, producción Se está incendiando el estudio Una pregunta es porque ya no está La familia Porque que ya nos pasamos del rating Ya no está Esto es un fire Ya le vale 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 Y me cago a Galo Mato a este Edgar No, no No te conozco No te conozco No te conozco No tengo el gusto Me cago con Kike Te mato Me cago con Kike Porque lista Me cago con Kike Me cago a Galo Y mato Lo siento No te conozco No tengo gusto Kike porque se va a casar con Galo Y por la conga La máxima Te coges Te casas o lo matas La palina Se va a casar La Adrián Y la Fred Me va a matar A mí siempre me mata Me caso con Adrián Obviamente Yo te incluyo el sexo De familia A mí siempre me mata De familia estamos así como Adrián me mató Paco de Mazo me mató Ya me mataron Ay, está bien Está bien Me cojo a la Fred Y mato a la palina Ay Pero por cena Por cena Me iba a matar A mí siempre Paco me mató Adrián me mató Ahí te va Ahí te va Adrián Yo Coge el te casas o lo matas Ajá Ay, me pusieron los mismos Kike Galdeana Fred O Edgar ¿Por qué Edgar O sea Jaza Edgar Vamos a poner Paco el mazo Ah Escoge Lo estás viendo ¿Cuál es el aviso? Kike Galo Y Paco No Kike Fred Y Paco Ah Le matan a Fred Lo matamos Se coge a la pareja Se murió Pues no es tonta No seas tonta No te hagas No te hagas Me Me casas con Kike porque incluye a Galo Que es dos por uno Dos por uno Ya se aventaneó Ya estamos muy pegados Tiene otro tequila A ver si saca otro chisme Gradualmente de vino de Canadá A la otra Los quiero No que muy fácil culera Hermana ya Nada más respondiste Mató a Fred Me casó con Kike Me casó con Kike Porque incluye a Galo Porque lista Y se coge a Paco Ella quiere Con muchas preguntas Ella quiere un trío Ella quiere un trío Ella ya ganó Hermana Oigan nos quedamos Con un chingo De preguntas Mandaron un chingo De preguntas Pero ya la producción Ya nos está cortando Ahí Ya está Te poniendo Esto ¿Qué es hora del programa? Preción de Navidad Esto es un especial de Navidad Que me censuran el programa Están empañados los videos Tío Yo tengo calor Literal Yo también Hay mucho calor En este ambiente Estoy sudanda ¡Sexual! 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 Una, una, una más Otra ronda Otra ronda Otra ronda más De A ver Ay es que hay un chingo Ay los amo Dice Josué Cimarrón Son bien puercas Estoy buscando Lo peor que te ha pasado en el sexo De volada Me dormí Ah no mames Él me está Me dio palo Me dio palo Me dormí O sea yo era pasivo Y me dormí Que oso Que oso Lo siento Tú sabes quién eres Tú sabes quién eres Ay te dije el nombre Fue con un famoso No fue con un famoso Fue con un famoso Lo siento Enrica Famosa La Cina Nada le voy a decir De TV Azteca Anda Ay Roger González Es un día pesado Me quedé bien Jetón wey Vale verga wey Ay está bien Wey pase de Está muy rico Está bien Estabas peda Ay esto está muy rara Un día pesado Ay me vuelve a saber a mí Es para mí No Para la cama O estúpida Vaya Como es Yo soy rara Como es tu órgano Se gusta que te chupen los pies Esto ya es de OVIO Inventadas Obvio No por eso me los cuido Estúpida Te gusta Obviamente Que me chupen toda De los pies a la cabeza No es por un plan Chuparte los pies es muy rico Que te chupen los pies es muy delicioso Obviamente Ay a mí no me excita No a mí me encanta wey No mames Me cuido los pies Chupenlos Chupenlos Háganlo Háganlo Sexo oral Pies Sexo oral Pies Y con el hongo wey Última pregunta Para el Adrián Ahí les va La lengua Pero está rico Y huele Ay es que preguntamos eso Ay es que está muy rara Tu coxis Tu coxis Es que dice Shushu Que dice que te ha preguntado muchas veces Siempre va de la pregunta Ya Soy versátil No Versátil más que O sea real Soy versátil más activo Ay Pues ya saben amiga Pasiva Sí O sea Déjame poner mi letrón Lesbianismo Falso Matrimonio Hermana Pero la neta es que disfruto ser pasivo Ay No lo hago tan frecuente No lo hago tan frecuente Pero disfruto ser pasivo Llorando Llorando Me lo piden Vamos La neta es que me encanta cogerme a máxima Pero cuando viene Coco Me tengo que ponerle cuatro Este es tu perfil de Grindr Hola Soy activo Pero me encanta ser pasivo No mames No mames Oigan pues con esa ronda de preguntas nos despedimos Muchas gracias por venir amigos Me la pasé Güey Se fue muy peda Se fue rápido El tiempo así se fue rápida Nos faltaron Otra hora No otra hora Y todo le va a preguntar Les pagamos el tiempo a mi nuevo Les pagamos el tiempo al aire Pero les pagamos el tiempo al aire Güey No hay miedo Otra hora Como grupo musical Ahora Si ven El evento amigas Pero muchas gracias Ella entrevistó las jeans Salud Antes de irnos Rapidísimo Sus proyectos Que traen Tengo una serie Con Adrián Oiga Tengo una serie con Adrián Se va a estrenar en YouTube Bueno Netflix Ya no sé Hermana Ya no sé Está muy perra Es una miniserie Es una miniserie Donde somos Nosotros dos Somos los personajes principales Y estamos colaborando Con un chingo de gente Para hacer ¿Cuándo se estrena? La verdad es que no sé todavía Porque lo que vamos a hacer Es así Aplicarla a Netflix Y subir todos los episodios De Putazo Un putazo Les va a gustar Está muy buena Hasta viene Mika Vidente O sea litera Ay Mika Nos agarramos de la fama de Mika Vidente Claro que sí Colgadas Colgadísimas Agárrense porque La notición Espérate Ahí les va Este es el bueno Vamos a hacer teatro Teatro Cabaret En serio Andrés y Coco Máxima Sexo en vivo En Viernes Influencia Estén súper al pendientes Porque vamos a hacer una obra Es una gira Es una gira Tienen que estar Todo el mundo World Tour Coco y Adrián Especialmente los antros bugas ¿En dónde empiezan? Ya saben No, no se nos están No, no Pues bueno Estén atentos a ellas En redes sociales Coco y Adrián De Música Yo les voy a decir el nombre La verdad Porque se me ha autorizado ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Tacones, Plumas Y en ¡Qué perra! Ahí vamos a estar Protagonizando Protagonizando Maravillosamente Bailando Cantando Triunfando Y joteando Esperen velo muchísimo Es una obra maravillosa Que es de inclusión De introspección Y sobre todo De mucho Güey Pero yo no le creo Que es el macho Yo soy la jota ¡Ay! Ella es la jota liosa Yo soy la jota liosa Es la jota liosa Qué perra amiga Todas las putas que están ahí Pues ahí tuvieron la exclusiva comadres Nos tenemos que ir Pero ya vamos a tener un segundo programa Yo soy fan de ella Porque todavía tenemos mucho que platicar Hubo harto chisme Que me faltó ahí Necesitamos parte dos O sea Necesitamos parte dos Aquí hay dos volúmenos En el video Si quieren parte dos Y las volvemos a traer Hermana Necesitamos el premio Porque les pagamos el vuelo Les pagamos todo Limusina Nos pidieron 15 cuaduras Ya me quedó doblada Güey ¿Cuál de los tres Quieren que no salgan así? Güey No mames Venga la verga 15 mil contra 4 No me chiquen Venga la verga Comadritas pues Ahí nos vemos El próximo viernes Influencers Muchas gracias Por haber venido Amigos Gracias No se olviden de seguirnos En nuestras redes sociales Como Coco Máxima Adrián Andrés No soy tan santo Y Jesus Deluxe Y esto fue Viernes Influencers Ya estoy bien peda Viernes Influencers Viernes Influencers Gracias Viernes Influencers 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 Gracias.